Las más frecuentes son acné. Las pacientes llegan al consultorio por dolor pélvico crónico, por infertilidad, por alteraciones en el ciclo menstrual, ya sea que sangren cada 15 días o que de plano tengan amenorrea, que no menstruen, caída del cabello, tendencia a subir de peso y que les cueste mucho trabajo bajar de peso. Después de los 40, si es un síndrome de ovario poliquístico, es el síndrome metabólico en gíneco y puede dar dislipidemias, puede dar obesidad, puede dar diabetes, puede dar hipertensión. Mucha tensión. En los dolores crónicos, pero dolores intensos, en la caída del cabello, cuando las mujeres tienen mucho vello, sobre todo en cara, en los brazos, en los genitales, exceso de vello, el acné excesivo. ¿Qué otra cosa te puede hablar de ovario poliquístico? El no menstruar regular. Eso es como lo más característico, ¿no? Los ciclos irregulares. O menstruar mucho, con dolor, y que tenga sangrados anormales durante el ciclo menstrual. O sea, que menstrues cada 15 días, por ejemplo. Eso no es normal. Entonces, así diferenciamos de un ovario poliquístico a una menstruación normal. Una menstruación normal, pues, es cada 28 días, con una duración de sangrado de 3 a 5 días, aproximadamente. Y los cólicos son leves, ¿no? Uh-huh.